Tenemos el proyecto de Providencia y podemos anunciarlo por acá para volver, vamos a establecer el precio de venta justo. Un precio máximo de venta justo. PBJ. Un PBJ, un precio máximo de venta justo porque no solo que sea un precio de venta al público, sino que debe ser un precio justo además, el que se le venda al público, no el que el capitalismo, el neoliberalismo, el mercado decida no. Debe ser un precio justo establecido por la superintendencia y por la autorregulación contable, que es lo que nosotros llamamos la Providencia 003. Esto es, que los productos que están regulados deben tener su precio, pero los que no están regulados, definitivamente por Providencia, igualmente deben colocársele su precio de venta justo en función a sus costos. Vamos a sacar en los próximos días una Providencia para volver al PBJ, pero ahora vamos a llamarlo PBJ. Fíjense.